bienvenidos a su canal show viral con las últimas noticias de hoy se confirma gravedad en la salud del hijo de camilo sexto si quieres enterarte al mínimo detalle de esta nota te pido que mires este vídeo hasta el final y te suscribas a este canal subimos vídeos todos los días comencemos tras su reciente ingreso al hospital como consecuencia de varios de fiesta se reporta que camilo blanes hijo del fallecido cantante camilo sexto ingresó a la unidad de cuidados intensivos de acuerdo con la prensa española blanes no presenta mejoría en su salud por el contrario empeoró razón por la que fue llevado a la usi la versión del lourdes hornelas su mamá es que esa causa de una neumonía mientras que personas allegadas a camilo aseguran que el motivo que lo llevó al hospital son sus adiciones para camilo blanes la muerte de su papá fue un duro golpe que lo llevo de nuevo a recaer en sus adicciones durante años ha pasado estancias en varios centros de rehabilitación tanto en méxico como en madrid es un tema difícil porque es la persona la que tiene que buscar ayuda cualquier persona que tenga un problema así tiene que querer salir declaró lourdes hornelas en diciembre de 2019 tres meses después de la muerte de camilo sexto el hijo de camilo sexto permanece ingresado desde este miércoles día que coincidió con su 38 cumpleaños en el hospital universitario puerta del hierro de majadahonda en madrid una fuente muy cercana a la familia que ha permanecido dentro de la habitación en la que se encuentra en estos momentos camilo blanes ha adelantado que se encuentra tan solo un poco mejor pero reconocía que esta noche se ha temido por su vida el hijo de camilo sexto permanece ingresado desde este miércoles día que coincidió con su 38 cumpleaños en el hospital universitario puerta del hierro de majadahonda en madrid los rumores se han desatado desde que se conociera que acudió a urgencias el 24 de noviembre hay fuentes que aseguran que el empeoramiento de su estado de salud se debe a que llevaba tres días celebrando su cumpleaños versión que tenía conexión con sus problemas de adicciones confirmadas por su madre de manera pública en varias ocasiones sin embargo la familia más cercana afirma que se debe a una caída de su bicicleta que empeoró la neumonía que ya tenía al permanecer mucho tiempo en un charco por no poder levantarse la herencia que recibió de su padre camilo sexto le habría llevado a ingresar a sus 38 años una gran cantidad de dinero que no habría sabido gestionar algo que ha generado mucha preocupación en el entorno más directo del hijo del artista concretamente en lourdes hornelas su madre ahora quiero saber tu opinión crees que camilo blanes pueda salir de esta situación te leo en la caja de comentarios suscríbete